Jaque Mate. 286 femicidios registrados en 2015 y 66 más en los primeros 100 días de este año. Casi la mitad de las mujeres fueron asesinadas a golpes y de acuerdo a los relevamientos, en el 39% de los casos, el principal sospechoso es el esposo, la pareja o el novio. Desde comienzos de este año, las comisarías trabajan con un protocolo de procedimiento y asistencia para dar respuesta a las víctimas de violencia de género. El principal objetivo es la construcción de un gabinete interdisciplinario integrado por abogados, asistentes sociales y psicólogos. Eva Giverti, psicóloga y docente. Cuando en una comisaría no le toman la denuncia a la mujer, llamen al 137 y denuncien. ¿Por qué? La policía tiene obligación de llamar al 137 y retener a la mujer. En la comisaría, en un lugar lo más recatado y cuidado posible, hasta que nosotros lleguemos. De manera que si no le toman la denuncia, está en una grave falta y nosotros nos dirigimos inmediatamente al Ministerio de Seguridad para denunciar a la seccional, a la policía que no toman la denuncia. Hay varias concepciones de violencia de género. En décadas pasadas, se relacionaba principalmente a maltrato físico, emocional y sexual. Negar la autonomía a las mujeres también es violencia. Casa del Sur es una ONG que trabaja con las problemáticas psicosociales de adicciones y cultura. De 400 pacientes internados, 50 son mujeres. Y de 8 centros de atención, uno solo las atiende a ellas. Psicólogo clínico, integrante de la Comisión Directiva de Casa del Sur, Marcelo Plotkin. Nosotros solo atendemos pacientes que tienen una dificultad que es el consumo, que es abusivo y que es patológico. No nos dedicamos a pacientes que tienen un consumo social de la droga, sino a aquellos que realmente precisan una atención por efecto de esta patología. ¿Por qué la mujer no entra dentro de este circuito? Entre otras cosas, es porque el mismo varón, hecha a la mujer de este circuito, la considera que debe ser absolutamente agresiva o simplemente prostituta para compartir con ellos este hecho que se otorga en el derecho de decir quiénes están en condiciones de compartir o no. No nos olvidemos que de alguna manera el consumo adictivo, el consumo patológico, muchas veces se genera alrededor de un grupo de varones que están solos durante muchas horas, compartiendo con un solo objeto femenino, que es la droga. La Cámara de Diputados designó para presidente de la Comisión de Mujer, Niñez y Familia a Julián Dindart, de la UCR. Este diputado nacional, mientras fue ministro de Salud de la provincia de Corrientes, ante el caso de una niña que quedó embarazada producto de una violación, declaró que algunas se embarazan para obtener un premio económico. Hoy piden su renuncia. Soledad Sosa, diputada e integrante de la Comisión de la Mujer. Los proyectos que hemos presentado desde nuestro bloque, con un conjunto de infinidades de proyectos que atacan la violencia hacia la mujer, no son tratados, están siendo cajoneados, y es por eso que planteamos el urgente tratamiento del proyecto de ley de licencia de violencia de género dentro del marco de la ley de contrato de trabajo, la creación de casas refugios, de centros asistenciales a la mujer víctima de violencia, y la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, que para nosotros sería un organismo de fiscalización sobre la violencia que ejercen los jueces, los fiscales, los funcionarios, que pueda llevar adelante estadísticas oficiales, que pueda definir un presupuesto con total autonomía de los gobiernos de turno. Nunca Más a Mi Lado es un proyecto literario que pretende desenterrar y exponer historias de violencia de género, de esas que te dejan incómodo, desencajado y sucio. Eduardo Baleano, escritor. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia, el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Mañana, en distintos puntos del país, habrá movilizaciones que responden a la consigna Vivas nos queremos, la cual visibiliza diferentes tipos de violencia contra la mujer. La línea telefónica nacional 144 está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención a las mujeres en situación de violencia de todo el país los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita. En Rock and Pop y en Jaque Mate volvemos a gritar ni una menos. La golpeó, Jaque Mate Puso un fierro en su pecho Mató La esperanza de un hecho inventó Un futuro desecho Y la idea, ahora esta es una reversión con distintos cantantes. El lleno recaudó por la bajada del ringtone, que es la canción de tu celular, no sé cuánto, serían 20 pesos. Todo eso se definiría una campaña. Salió así Su bravura, cobarde, infernal Tristemente aceptada, normal Amén. Amén.